Universidad de Florida se une a la comparsa La Gardel este 3 de diciembre para conmemorar justamente lo que es la cultura afro en nuestro país, la importancia de la cultura afro en nuestro país. Por ese motivo hemos preparado algunas líneas que vamos a compartir con ustedes y también la participación de nuestro colectivo en conjunto con su comparsa. Hoy, 3 de diciembre, nos reunimos en este lugar para celebrar como cada año y desde 2006 el Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial consagrada en la Ley 19.670 y 18.059 respectivamente. Nosotros, integrantes del colectivo Diversidad Florida, creado recientemente, quisimos acompañar a la comparsa La Gardel en esta actividad que lleva a cabo desde hace algunos años. Adherimos el apoyo a la comunidad afro que integra nuestro grupo y de la cual nos sentimos muy orgullosos. Tenemos la fuerte convicción de que deseamos vivir en una sociedad inclusiva, donde todos podamos desarrollarnos y tener una vida digna, respetando las individualidades y siendo iguales ante la ley, sin ninguna otra distinción más que la de nuestros talentos o virtudes. Una gran premisa consagrada en nuestra Constitución. El compromiso de todos, trabajar por los derechos ya conquistados y reconocidos, serán siempre nuestra prioridad.